Hola mis lindos, bienvenidos. Gracias por estar en la pregunta del día, gracias por escribirla. Siempre vas a tener una contestación y mi guía. La del día de hoy dice así. Mi esposa me fue infiel con alguien de su trabajo. Recién lo comprobé con el GPS de su carro. La vi que estaba en un motel, no sé cómo enfrentar eso. Nunca pensé que fuera capaz de hacerme esto. Las mujeres cambiamos cuando estamos enamoradas o estamos teniendo sexo con otra persona. Cambiamos, ya no estamos iguales, ya no nos interesa si sí, si no, si tú quieres, si no quieres. Andamos como en otra. Y si recién te das cuenta y estuvo en un motel, en el motel no fue a conversar. En el motel no fue a tomar café. Al motel fue a tener sexo con otra persona. Y eso si no lo enfrentas, se va a quedar ahí, va a permanecer en tu vida y tú ser el marido cachudo que permitió. No, no lo haga mi amor. Usted tiene que decirle, sé que estuviste en un motel porque te vi entrar, te seguí. No le diga que puso GPS. O si le dice, bueno, dígaselo. Ahí después todo el mundo tiene que pedirse perdón porque eso no se hace, comenzando. No, ninguno de los dos está correcto. La infidelidad no es admisible dentro de una pareja. Punto. No me importa si todo el mundo lo hace. Y todo el mundo, no es verdad. Hay personas que no ponen cachos. Hay personas que aman ser fieles. ¿Y de eso se trata tener una pareja? ¿De eso se trata tener un matrimonio? De todos los días trabajar en ese matrimonio y en esa relación para mantener la fidelidad de ambos. Tienes que decir que esto no puede seguir y si ella quiere seguir, tú no eres parte de ese matrimonio más. Así se enfrenta, no solamente hombres con mujeres. Mujeres y hombres. O dos mujeres o dos hombres si son infieles, tienen que enfrentarlo y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para salir de esto? ¿Qué parte mía es responsabilidad donde puedo ayudarte a salir de esto porque quiero permanecer en esta relación por amor? Pero solo una vez. Máximo dos. ¿El resto? No, el resto ya es gula. Nos vemos la próxima. Un besito. Bye, bye. No, el resto ya es gula.